bueno y pues para muestra basta un botón como dicen verdad aquí está a ver aquí ya podemos ver que está posando como les decía a mí la mayoría de los machos me ha salido con este carácter miren pueden ver cómo tiene su cuello en posición de ataque o sea se siente un poco nervioso se siente a la defensiva y les digo no sé por qué pero a mí los machos siempre me han tocado así y aquí está posando sus esta es la línea que les digo en contraste muy padre con esta línea gris el naranjado y en los colores oscuros del orange glow se ve poquísima madre esto es lo que hace el gen marble fragmenta rompe mucho el patrón lo hace así muy fragmentado y como en este caso no tiene ni sunfire ni platinum pues el patrón está completamente saturado de cositas que es completamente diferente lo que hace precisamente el sunfire y el platinum el sunfire y el platinum limpian el patrón lateral de hecho pues ya vean que por eso shane le puso a este tipo de forma el floating epicness porque se supone que la parte dorsal queda completamente despegada del patrón lateral y aquí queda como flotando al contrario que aquí parece como si se estuvieran sujetando no todavía lo que trata de hacer donde estás lo que trata de hacer shane es este eliminar las rosetas no porque pues en su visión verdad de un sunfire perfecto pues estas rosetas pues le impiden al color naranja del sunfire no es que le impidan pero digamos como que le estorban vaya o sea lo ideal sería un animal completamente liso del lateral para que el color naranja del sunfire como aquí no digamos como en esta parte pues brillara con mayor intensidad y todavía esta pues no tiene bastante bastante rosetas a mí sí me encantan las rosetas la verdad este y he visto ahí sí hay unas motley que sí limpian mucho el patrón pero pues vaya a mí estas son plati como les digo más que nada su carácter desde que ella llegó y la verdad se lo reconozco a Jorge puros animales muy bien manejados puros animales que se nota luego luego el cuidado se nota la dedicación no digo porque es la diferencia a últimas no yo no digo que que Michael Powell no sea un buen creador porque pues obviamente claro que lo eres donde está sacando esta calidad de animales pero pues debido a la cantidad que maneja él ya le es difícil no o sea si tiene crías pues darles un manejo así adecuado desde que son crías para que sean animales bien socializados tranquilos obviamente que se nota que este machito este pues recibió poco manejo recibió un poquito manejo probablemente solamente se le dio de comer recuerdo que me dijo que nació creo en abril fue su fecha de nacimiento conmigo ya llegó como desde julio no perdón de abril es esta chiquita son plati la verdad tengo que checar bien cuando me dijo que nació el el Marvel pero pues o sea obviamente se nota que nació y fue una cría que estuvo en un topper alimentada y todo pero sin el contacto debido que es lo que hace la diferencia entre que el animal esté en una postura defensiva y que el animal esté en una postura interactiva completamente o sea que esté ya no bien pero ahorita me he botido otra mordida que esté completamente despreocupado no o sea ella no percibe en mí ninguna amenaza ella está acostumbrada al contacto con los humanos con su dueño no lo que ahora le digo se lo reconozco mucho a Jorge mientras que este pobre pues la verdad tiene miedo de que de que yo en algún momento me lo vaya a comer o le vaya a pasar algo y por eso se pone en esa postura esa es mi teoría ¿verdad? de por qué son así